Seleccionas al azar una letra de la frase, Matletes gobierna el mundo. Desea determinar las siguientes probabilidades. Queremos la probabilidad de que seleccione una E, la probabilidad de que seleccione una consonante y la probabilidad de que selecciones una vocal. Recuerde que la probabilidad de un evento es igual al número favorable de resultados dividido por el número total de resultados, y ya que está seleccionando una letra de esta frase, el número total de resultados será el número total de letras. Comencemos contando las letras. La palabra Matlete tiene nueve letras. La regla tiene cuatro letras. Él tiene tres letras. Y el mundo tiene cinco letras. Nueve más cuatro más tres más cinco es igual a veintiuno. Hay veintiuna letras en la frase y, por lo tanto, el número total de resultados siempre será veintiuno. Hagamos una nota aquí. Hay veintiuna letras. Para encontrar la probabilidad de que seleccione una E, necesitamos contar el número de S en la frase. Hay uno, dos, tres, cuatro S en la frase. Estos son los cuatro resultados favorables. Y, por lo tanto, la probabilidad de seleccionar una E, lo llamaremos probabilidad de que E sea igual a cuatro dividido por veintiuno, nuevamente porque veintiuno es el número total de resultados. Y esta fracción no se simplifica, por lo que esta es la probabilidad exacta. Pero también demostremos la probabilidad como un decimal y un porcentaje, si redondeamos a cuatro decimales, cuatro dividido entre veintiuno es igual a 0.1905, que es igual al 19.05%. Luego, se nos pide determinar la probabilidad de que seleccione una consonante, y luego la probabilidad de que seleccione una vocal. Mirando nuestras notas a continuación, las vocales son A, E, I, O, I, U, I, a veces, I, pero asumiremos que son solo A, E, I, O, I y las consonantes son las letras que no son vocales enumeradas aquí. Entonces, encontremos la probabilidad de que selecciones una letra, y es una consonante. En realidad, podría ser más fácil contar las vocales primero, lo que también nos ayudará con el número tres. Entonces las vocales son A, E, A, I, U, I, I, O, I, U, 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 6, 7 vocales. Tomemos nota de eso, 7 vocales. Bueno, si hay 21 letras y 7 vocales, 21 menos 7 es 14. Debe haber 14 consonantes. Por supuesto, podemos contarlos, lo que nos da 14 consonantes. Entonces, la probabilidad de seleccionar una consonante es 14 dividida por 21 o 14-21. Lo que simplifica 14 y 21 comparten un factor común de 7, simplificando. Divides ambos por 7. Lo que nos da 2-3 que deberíamos reconocer como decimales 0.6 repitiendo. Entonces, si redondeamos a 4 decimales, esto es aproximadamente 0.6667. Que como porcentaje es del 66,67%. Y debido a que hay 7 vocales, la probabilidad de que selecciones una vocal va a ser 7 dividido por 21, o 7-21. Que se simplifica a 1-3. Si dividimos 7 y 21 por 7. Deberíamos reconocer 1-3 como un decimal es 0.3 repitiendo. ¿Cuál a 4 decimales es 0.3333 que como porcentaje es 33.33%? Una cosa más que podemos reconocer aquí es que si seleccionamos una letra tiene que ser una consonante o una vocal, y por lo tanto podríamos haber encontrado la probabilidad de una vocal tomando una y restando la probabilidad de una consonante. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias. Gracias.